y bienvenidos a este nuevo vídeo de unboxing en esta ocasión vamos a abrir teotihuacán la ciudad de los dioses este juego nos llegó gracias a nuestros amigos de secret querétaro más sobre ellos al final del vídeo para que no se pierdan una pequeña sorpresa pero mientras vamos a abrir teotihuacán esta es la versión en español producida por maldito games realmente el tablero tiene un montón de información pero toda es iconografía así que la calidad de la traducción se va a enfocar en el manual más que nada y como por arte de magia vamos a quitarle el celofán es una caja algo pesadita pero vamos a ir viendo qué hay dentro lo primero que nos topamos es un montón de componentes en una bolsota así que vamos a abrirla para poder verlos mejor tenemos las piezas de jugadores este juego es de 1 a 4 jugadores y como pueden ver todas las piecitas son de madera a pesar de que es madera pintada no tiene ningún excedente de pintura que de repente es lo que puede pasar con estos componentes otra cosa que tenemos son los recursos tenemos piedra oro y madera la verdad es que estos componentes se ven muy genéricos este tipo de piedra esta madera las puedes encontrar en otros juegos pero no por eso quiere decir que estén mal tenemos estas casitas que aparentemente van a ayudar a determinar cierta puntuación ese es otro aspecto de este juego aquí puedes hacer puntos de diferentes maneras así que no hay una estrategia fija para poder ganarlo pero si tienes que estar al pendiente de todo lo que hacen los demás jugadores tenemos algunos contadores tenemos estos dados que así a simple vista me están decepcionando un poquito pero vamos a ver bueno los dados tienen buena calidad la verdad no son como los de algunas otras editoriales que se empiezan a despintar apenas y salen de la caja el peso está bien realmente son dados de plástico no tienen nada más sorprendente me hubiera gustado algún detallito más la verdad es que soy fan de los dados personalizados algo que los hiciera destacar pero pues sirven para lo que el juego los necesita y aquí tenemos unas piezas de madera a lo lejos creí que eran de plástico pero son de madera en el cual vamos a encontrar mucha simbología y nos va a ayudar para estar armando nuestra pirámide la manera en que funciona es que las vamos a estar poniendo y estas secciones de cuatro los vamos a estar usando para estar poniendo cosas encima y queremos hacer coincidir estos símbolos de color para obtener bonos en los diferentes templos entonces vamos a limpiar esto y vamos a ver qué más hay tenemos nuestras bolsitas de silica que recuerden no se las deben de comer también tenemos más bolsitas siempre es bueno tener bolsitas tengo mi propia caja de bolsitas y pues si aquí sobran van para allá tenemos el instructivo que a pesar de verse como un juego sumamente pesado la verdad es que no es tan complicado de hecho creo que sol quien es un poquito más complicado y es el mismo diseñador pero una cosa que ayuda mucho en este tipo de juegos es la cantidad de imágenes y ejemplos que nos proporcionen igual se nota que tengo que darme una sentadita a leer todas las reglas en especial por todas las pequeñas condiciones de puntos que vamos a encontrar y tenemos el modo en solitario que curiosamente no fue diseñado por danielle tassini sino que fue hecho por david turcid david turcid si les suena el nombre es porque es uno de los diseñadores de anachronis uno de mis juegos favoritos y la versión en solitario de anachronis se me hace muy buena así que de verdad quiero probar esta versión de solitario pero mientras vamos a ir viendo qué más hay hay un montón de fichitas que la verdad salen fácilmente si no me equivoco esos son los bonos de los templos que van a poder estar cambiando entre cada juego estos tableros grandes que ven no se van a usar siempre y es por si quieres acomodar de manera aleatoria el tablero tenemos todavía más más cartón la verdad es que no tiene mucho arte el juego la verdad es muchísimo más iconografía pero el poquito arte que tiene se me hace muy bueno toda la invitación que le dieron a todo y cada uno de los componentes al menos los de cartón se me hace increíble aquí tenemos más los etiquetas algunas de tecnología otras que nos van a ayudar a elegir nuestros bonos al inicio del juego todavía más una de las cosas que siempre me ha gustado al menos de solking y de este juego es que la moneda es muy diferente no es el típico pesos y demás en solking eran elotes era maíz y en esta ocasión tenemos el cacao como moneda tenemos más componentes todavía y tenemos una promo para el juego dice settlers no tengo el juego no se quiere con esta promo pero bueno mientras tanto se irá a la cajita de componentes y a ver qué hago con esta carta después y finalmente tenemos el tablero que pues para poder verlo bien vamos a tener que limpiar todo esto así que ahí vamos y bueno como pueden ver eres un tablero bastante grande y lleno de iconografía hay personas a las que no les gusta ver tanta cosa en el tablero y prefieren una aproximación un poquito más minimalista yo soy uno de ellos sin embargo también aprecio cuando en el tablero encuentras toda la información y eso hace que solamente tengas que irte al reglamento para ver algunas aclaraciones específicas aquí en el medio es donde vamos a estar construyendo la pirámide vamos a estar poniendo estas fichas y poco a poco vamos a estar construyendo los diferentes niveles así hasta tener una pirámide más grande que al final les voy a enseñar cómo quedaría idealmente pero no siempre y en cada juego vamos a estar construyendo la toda este juego es una especie de worker placement dice placement con rondel a que voy el mecanismo es sencillo todos empezamos con algunos dados de nivel 1 y los vamos a poner en algunas de las locaciones tenemos las 8 locaciones de las cuales solamente 6 son personalizables es decir podemos cubrirlas y cambiar algunas de las cosas que vamos a encontrar lo que vamos a hacer en nuestro turno es estar moviendo los daditos de un lugar a otro en sentido de las manecillas del reloj si no me equivoco son dos o tres espacios algo por el estilo pero tienes que seguir esa secuencia y lo importante es cuando llegas con otro dado de tu color mientras más dados de tu color tengas mejores son las acciones que vas a poder hacer a pesar de que tenemos dados no quiere decir que los vamos a estar lanzando para todos los amantes de los dados lo siento eso no va a pasar aquí mucho pero los vamos a ir a estar subiendo de nivel del 1 al nivel 2 y así hasta que lleguen a nivel 6 y luego tristemente mueran pero eso también nos va a dar algunas recompensas en esta zona como lo mencioné hay muchas estrategias en este juego que si ya jugaste solkin vas a encontrar algunas similitudes vas a poder subir en alguno de los templos para ganar más puntos vas a estar construyendo la pirámide vas a estar generando algunas tecnologías todo eso para poder sacar la mayor cantidad de puntos la verdad maldito games no decepciona con la calidad de componentes siempre presta mucha atención a que el juego que ellos traducen sea la misma calidad del juego original y vámonos con la sorpresita de nuestros amigos de secret querétaro vamos a dejar aquí abajito sus redes sociales porque las van a necesitar si desean comprar teotihuacán a partir de la fecha de salida de este vídeo tienen 15 días para comunicarse con ellos escribir la palabra teotihuacán bien escrita eso les va a otorgar 5% de descuento en su compra de teotihuacán y muchas gracias por ver este vídeo por favor no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que sepan todo lo que gng anda haciendo no olvides dejar manita arriba suscribirte activar la campanita y desde luego comentar si ya jugaste teotihuacán o si te llama la atención hacerlo nos estamos viendo y hasta la próxima a